Esto es la Mexa Mafia, perros, Michoacán, portos MXN con churros lag Tanto se dicen cholos sin saber acá que transa Si digo Mexa Mafia reviento la puta casa Caminamos sin destino, si entras ya no sales Vestimos con elegancia y respetamos los leales No son tan reales solo por la vestimenta Códigos de honor para muchos ya no cuentan Perros, hasta los míos me mordieron Los dejé en la perrera y por allá se están pudriendo No perdonamos ninguna pinche traición Confiamos en muy pocos y mismo muy pocos está cabrón Vida loca, algunos buscan más salida Vivir antes que la muerte venga con nosotros algún día Camina elegante y siempre respetuoso No te pases de verga porque el barrio es peligroso No importa donde vayas, morirás donde debes Somos la Mexa Mafia y tú que en Vegas eres Nos miran, nos juzgan y somos lo que somos Familia, respeto, lealtad y mesa La palabra de un cholo Estas chavalas que van a contarme si también fui crecido en la favela Y que amenazas no van a asustar Vean a nadie, vayan con esa novela Su cara falsa se descarapela Pocos vatos de palabra en el juego Mejor que corran antes de que duela Me sigue por tos y portamos fuego Pego la vela a tu huevo y... Me doy las tres, duplica mayones con IMAX La mía diquis y cortés Me ves, me juzgas, te hace falta tanto ghetto Debes firmes a honor y lealtad Para ganar el respeto en el barrio No es secreto como es que se mueve la finanza No andes hablando de más o puedes terminar con un puto letero en la panza Difícil ganar confianza y... Muy fácil torcerla Varios carnales de crianza apostaron la chompa y les tocó perderla La amistad es una perla La cual hay que atesorar La ruca, la jefa, la cuadra, la casa de un homie siempre respetar Hay que saber valorar Por las palabras que vale mi raza Si digo mexamafia reviento la puta casa Si digo mexamafia reviento la puta casa Si digo mexamafia reviento la puta casa